¡Oye! ¡Ay, puy! ¡Está pasando una señorita, por favor, señorita, por favor! ¡Oye, oye! ¡No te da vergüenza que pase una señorita en tu costado! ¡Señorita! ¡Se masturbe! ¡Denúselo! 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 ¡Está con su chip y al aire! ¡La iglesia! ¡Hérate en la iglesia, por favor! ¡Oye! ¡Pervertido! ¡La iglesia evangélica! ¡Ese pervertido, po! ¡Pues ahora esa vaina, po! ¡Por favor! ¡Oye! 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 ¡Por favor, iglesia! ¡Captúrenlo! ¡Ecima no va a pasar la pensión de sus hijos! ¡Cachete tu madre! ¡Ecima no va a pasar la pensión de sus hijos! ¡Con la Iván! ¡Oye! ¡Masturbador! ¡Pedófilo de mierda! ¡Ven acá! ¡Oye! ¡Tanto te demoras! ¡Por favor! ¡Ajete de la iglesia! ¡Oh, brother! ¡Causa! ¡Yo me voy a hacer en ajo! ¡Oh, causa! ¡Oh, brother! ¡Vira este huevo! ¡Oye! ¡Tanto te demoras! ¡Oh, iglesia evangélica! ¡Miren! 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 ¡Esta lacra! ¡Miren lo que está haciendo! ¡Este pervertido social! ¡Excomúlguelo! ¡Excomúlguelo! ¡Esta basura!